¡Qué linda para ti! Las olas del mar, las olas del mar La lluvia en la tarde de tu vida Me hicieron llorar y a mi alma temblar Ver por qué no vuelves todavía Pero que mira que las olas del mar Las olas del mar, la lluvia tu cabeza mojaba Confundiéndose, confundiéndose Las lágrimas que a mis ojos brotaban Y el mar me dice que no vuelves todavía Y el mar me dice que te quiera y no redima Y el mar me dice que la fe mantenga viva Y el mar me dice que no vuelves todavía Y el mar me dice que 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 me Gracias por ver el video.